en un vídeo en un vídeo anterior habíamos hecho un programa que utilizaba pilas utilizando o sea implementaba pilas utilizando arreglos eso pues tiene la ventaja de ser muy sencillo pero tiene la desventaja de pues la limitante del espacio y demás no entonces hoy lo que vamos a hacer es hacer una librería que maneje pilas o sea es una librería de pilas tú la usas la pones y ya puedes usar pilas cuantas pilas las que quieras es multipila pero este aparte utiliza memoria dinámica de forma que pues el tamaño de la pila puede crecer o hacerse pequeñito a voluntad otra cosa importante pues es que vamos a ver ahí un poquito del uso de apuntadores genéricos o sea lo que es el apuntador void y bueno vamos a iniciar este vídeo ya lo había tratado de grabar el detalle es que me empezaron a salir unos errores muy raros me equivoqué y tuve que empezar de nuevo y y bueno y como no quiero borrar todo el código pues vamos a en vez de irlo escribiendo lo voy a ir le voy a ir quitando comentarios entonces vamos a empezar pues con aquí pila punto c que vamos a hacer bueno bueno no vamos a empezar primero con la librería que vamos a hacer con la librería vamos a aquí a a definir bueno si no está definida este esta macro stack vamos a definir si le ponemos 2 2 guiones bajos si para evitar el tema de la inclusión múltiple y luego aquí este vamos a crear esta estructura que esta estructura se va a llamar stack node y que va a tener va a tener un apuntador hacia un valor si hacia los datos que quieres tú este guardar ahí y va a tener un apuntador hacia el siguiente nodo de la pila de hecho éste le puede haber puesto no de secas pero bueno lo quise poner stack node para indicar que es propio de esta librería de aquí ahora lo que le puede haber puesto no de secas nada más pero bueno ahora aquí en esta parte de esto que es esto que es esto que está esta es la la pila como tal va a tener dos cosas va a tener el tamaño actual que tiene la pila y un apuntador hacia el inicio de la pila que en este caso pues va a apuntar hacia el hacia el nodo que sigue en la pila no es el nodo que esté más arriba ahora que hacemos las definiciones en este caso cuando nosotros definimos tipos de datos en c el estándar es sobre la convención es poner guión bajo t al final para indicar que es un tipo de dato pues si yo veo stack node hace casi estoy hablando de este de aquí pero si le veo ya que acaba con con una t es que es el tipo de dato que definí sale y aquí tenemos estas funciones aquí en este caso todas están marcadas como stern porque porque la la compilación que vamos a hacer es una compilación de múltiples archivos punto se traté de hacer una compilación de múltiples archivos objetos y por alguna razón no pude cosa rara porque en mac si pude pero bueno vamos a trabajar lo aquí en linux y bueno ya eso es todo aquí se debe poner stern porque les decía que estas funciones están en otro código fuente este es el código fuente principal aquí está la función main y aquí tengo otro código fuente en c con las funciones escritas acá así que vamos a aprender un poquito sobre cómo se hace la compilación de múltiples códigos fuente bueno ya tenemos aquí entonces las funciones que se van a usar en los prototipos de las funciones si stack new stack push stack pop top y empty bueno ya guardamos aquí y vamos entonces a stack punto c como te digo ya lo había escrito todo nomás que tuve que empezar de cero pues no quiero escribir todo otra vez lo que voy a hacer es ir descomentando el código gradualmente que vamos a hacer primero que nada es incluir las librerías que vamos a necesitar aquí vamos a necesitar ese tele porque vamos a hacer manejo de memoria dinámica y vamos a utilizar stack punto h que es esta de aquí de acuerdo ahora la primera función que vamos a utilizar es stack new que hace stack new bueno como su nombre lo dice crea una pila nueva al crear una pila nueva lo que lo que va a hacer es que va a crear un apuntador de tipo stack aquí con size of y malo pues apartas un tam bar aparta suficiente memoria para ese para esa variable y vas a regresarla esta pues regresa una dirección de memoria para almacenar la nueva la nueva pila y vamos a usarla cada de una vez vamos a aguardar aquí y estamos aquí a la función main la función main que hace aquí bueno pues lo que vamos a hacer es incluir ese tedio incluir ese tele y está punto ht ese tele porque lo voy a explicar más tarde pero de hecho ahorita ni siquiera se necesita al igual que está la vamos a ahorrar por lo pronto está pues vamos a comentarla porque no lo estamos usando todavía está y vamos a rodear todo esto de comentarios que más tarde lo vamos a explicar salen bueno en este caso como te he explicado vamos a utilizar un programa que bueno esta librería te permite crear la cantidad de pilas que tú necesitas dentro de tu programa aquí este declaramos tipo stack vamos a declarar la pila y la pila b como apuntadores si y vamos utilizando la función stack new y la función y bueno si con la función stack new vamos a declarar la pila y vamos a crear la pila la pila b si en este caso en este punto ya hemos creado las dos las dos pilas en memoria con esta función que acabamos de ver aquí si nos vamos vamos a trabajar ahora con la función push que hace la función push pues como en todas las pilas mete mete valores dentro de la pila la función push que nosotros tenemos aquí va a recibir un apuntador genérico void es en hablando de apuntadores es un apuntador que puede apuntar hacia cualquier tipo de valor o sea cualquier tipo de dato puede apuntar void de acuerdo entonces esta pila es genérica realmente no necesitas tú conocer o sea no puedes hacer una pila para enteros y una pila una pila para flotantes y no 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 o sea no lo necesitas simplemente esta misma pila que ya creaste te sirve para cualquier tipo de dato que tú quieras entonces bueno aquí vamos a te va a recibir el dato que quieres almacenar y la pila que estás usando en ese momento entonces aquí creamos un nuevo nodo si vamos a crear este nodo de tipo stack lo vamos a crear con malloc entonces hacemos que de ese nodo el apuntador que tiene esa data apunte hacia esta data de aquí y lo hacemos que el siguiente o sea el apuntador hacia el siguiente apunte hacia el inicio de la pila si ya hay algún elemento en la pila pues va a apuntar hacia ese elemento si no hay ningún elemento en la pila entonces va a apuntar hacia nul ahora el inicio de la pila tiene que cambiar porque ya no es el mismo como acabas de meter un nuevo elemento entonces el inicio de la pila va a apuntar o va a ser ese nuevo nodo que acaba de entrar y como acabamos de meter un nuevo valor en la pila vamos a este como se dice pues si pues vamos a meter este vamos a decirle que la pila ya tiene un nuevo un valor más o sea por eso utilizamos el el operador de incremento vamos a probar estos aquí si ya tenemos aquí stack new ya creamos los dos las dos pilas y aquí le voy a hacer una pequeña modificación a este programa que ya te hemos hecho lo que pasa es que aquí este aquí mete a de 0 a 5 y de 10 a 15 lo que voy a hacer aquí es que en vez de meter un entero voy a meter un flotante lo voy a poner aquí una función que se llame meter f si y aquí vamos a mandar un valor flotante si para que se vea la diferencia en este caso vamos a meter y dividido entre 10.0 para que se convierta este número en flotante y este y ahorita hacemos la función que meta valores en flotantes dentro de la pila de acuerdo entonces si esto ahorita yo lo compilo sí que de hecho vamos a ver cómo se hace esta compilación con múltiples archivos la verdad es que traté de hacer la librería estática pero no sé por qué no me dejó o sea si hice todo igual este a ver si ahorita en una pausa lo resuelvo y lo explico pero pero bueno no hay problema sale aquí tenemos stack.c tenemos pila.c entonces simple y sencillamente lo que vamos a hacer es que gcc pila.c este stack.c o sea metemos los dos códigos los dos archivos y le decimos que la salida sea pila bueno en este caso me parecen ah sí 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 es que no cree estas dos funciones vamos a crearlas aquí sería meter que en este caso es un entero y vamos a crear la función meter f sí entonces esta va a regresar un float digo va a pedir como como argumento con parámetro va a tener un valor float y ahora sí vamos a quitar estos comentarios de esta función y paso y paso a explicarla control c vamos a ponerla aquí las dos funciones van a ser iguales lo único que vamos a hacer es que este en vez de ser entero va a ser float sí déjame lo arreglo aquí rápido porque aquí lo había decadido lo había decadido como float ok ¿qué hace esta función? esta función pues recibe el valor que quieres sí meter y la pila donde lo quieres meter en este caso ah ya la tenía hecha con entero entonces vamos a poner así como flotante y vamos a pedirle a malo que me cree espacio en memoria para un flotante nuevo sí asigno ese valor lo que explicaba es que si yo hago esto lo que estoy haciendo es que data apunte hacia valor pero esto no me interesa sí yo lo que necesito es que data lo que hay en esa dirección de memoria valga esto ¿sale? y ya a continuación lo que se hace es que se mete utilizando la función stackpush se mete este valor que estamos nosotros queriendo meter en la pila indicada de forma que aquí en esta función aquí en main perdón estoy metiendo enteros en la pila A y estoy metiendo flotantes en la pila B entonces si lo compilamos función meter F compatibilidad me loco ah sí es que ahora sí necesito ya la función stdlib se me olvidó ahora sí ya compila si lo corremos pila pues bueno no hace nada parece que no hace nada porque pues no le metí ningún print F simplemente mete valores y ya se olvida de ellos vamos a pasar a la siguiente función que es stackpop entonces vamos a traernos este comentario para acá abajo ¿sí? ¿qué hace stackpop? este vamos a pasarnos lentamente por aquí primero que nada valida que la pila no esté vacía ¿sí? esta función pues la tenía acá abajo la voy a poner acá arriba ¿cómo sabemos si la pila está vacía o no? bien sencillo bueno voy a quitar este comentario aquí bien sencillo si el inicio de la pila vale algo quiere decir que la pila no está vacía si el inicio de la pila tiene algún valor digo si el inicio de la pila es nulo entonces esta instrucción o esta condición es falsa por lo tanto regreso en uno este operador se llama operador ternario ternario terciario y es para lo que se utiliza es que ¿qué vas a regresar? pregunta ¿qué vas a regresar? bueno pues si la pila vale algo el inicio de la pila entonces regreso cero de lo contrario regreso en uno entonces aquí si la pila no está vacía lo que voy a hacer entonces es agarrar un nodo si este y bueno este apuntador hacia el nodo va a apuntar hacia el inicio de la pila si pero como ese nodo yo lo voy a extraer entonces el inicio de la pila ya no va a ser el mismo va a apuntar hacia lo que esté más adelante hacia lo que esté después de ese nodo que voy a quitar necesito rescatar los datos entonces voy a crear este apuntador y voy a hacer que apunte hacia los datos que hay en ese nodo como ese nodo ya lo retiré de la pila y ya respalde su información entonces ese nodo ya lo puedo borrar ya lo puedo liberar le estoy regresando esa memoria RAM al sistema operativo y como estoy sacando un nodo tengo que decir que el tamaño de la pila ya es minuyo lo decremento en uno y regreso los datos que estén guardados en esa pila aquí este aquí tenemos este que stack pop regresa una apuntadora hacia void o sea que regresa un apuntador hacia cualquier cosa que se necesite en el caso de que la pila esté vacía pues simplemente regresa a null no puede hacer nada esto se va directo a null ahora vamos a ver la función stack top o sea el tope de la pila y y como funciona bueno aquí este tengo que quitarle el stern por cierto a estos que si me funcionó pero aquí ya no llevan stern si este bueno el stack top lo que hace es que tú le dices a qué pila quieres ver el tope si si la pila no está vacía que me pasó si la pila no está vacía entonces entonces lo que va a hacer es que va a regresar de la pila que tú le estás diciendo del inicio va a sacar esos datos en caso contrario va a regresar un nulo si y ya es y ya con eso ya vimos toda la librería ahora vamos a ver cómo se utiliza ya habíamos visto la parte de cómo ir metiendo los datos en la pila aquí simplemente push y le mandas el dato que quieres meter y aquí está la parte de cómo se van sacando los datos tengo dos versiones si una de aquí utilizas una variable entera data si y aquí hacemos un top si hacemos un top y le decimos que sea la pila y aquí nos dice el tamaño que tiene la pila si digo perdón aquí nos dice qué sacó del top si en este caso pues es data es un apuntador le dejamos el asterisco para que nos muestre el valor al que acaba de obtener con la función top luego aquí este vamos a mostrar el tamaño que tiene la pila si y a continuación vamos a estar haciendo top ya no vamos a estar haciendo tops vamos a estar haciendo pops entonces qué hacemos mientras la pila no esté vacía va a rescatar el dato con top digo con pop ahora pop sacar el dato de la pila lo mostramos aquí el dato que acaba de sacar si este y bueno aquí vamos a ponerle pila para que parezca que hizo el pop sale y aquí vamos a estar mostrando el tamaño de la pila entonces obviamente este valor pues tiene este valor del tamaño pues tiene que ir disminuyendo conforme sacamos los valores esa es una versión si entonces vamos lo que voy a hacer es que voy a ponerle comentarios a esta parte de aquí y vamos a compilar y vamos a ver qué hace la pila de acuerdo qué hace nuestro programa mira si te fijas aquí hace el top y nos dice que la pila en su tamaño es 5 luego hace un pop ya disminuyó el tamaño de la pila vuelve a ser otro pop el tamaño de la pila disminuye y así sucesivamente hasta que saca el último valor para que se vea un poquito más claro aquí lo que voy a hacer es que vamos a meter desde desde igual a a 11 y esto lo vamos a hacer mientras esto sea menor que o igual que 15 menor o igual que 15 así de acuerdo voy a compilar y ahí está mira el top me regresa a 15 y me dice que la pila vale 5 el tamaño de la pila es 5 y aquí conforme vamos haciendo los pops vamos sacando los valores y el tamaño de la pila va disminuyendo hasta que llega a 0 y por último saque el 11 que es el es el primer valor que se metió es el comportamiento de las pilas donde lo primero que entra es lo primero en salir digo lo último en salir perdón primero que entra primero que último que sale bueno ahora sí vamos a a ver esto si es otra manera de hacerlo aquí estoy utilizando es que es float stack top me va a regresar un apuntador hacia tipo void de acuerdo así que yo lo que tengo que hacer es convertirlo utilizando conversor explícito aquí yo lo convierto a que sea un apuntador de tipo flotante todo esto ya convertido yo lo que necesito es que me lo convierta a bueno no no que me lo convierta necesito obtener el valor que hay en esa dirección de memoria y manejarlo como flotante entonces ya lo muestro aquí aquí sería ser top a la pila b si voy a poner una línea nueva para que me separe las dos pilas con una basta y luego me voy a copiar este valor de aquí para ver como va disminuyendo también el tamaño de la pila b en este caso pues es pila b si y aquí vamos a traernos el valor de la pila b ahora mientras la pila b no está vacía lo que vamos a estar haciendo es estarle haciendo pop a la pila b de acuerdo y aquí volvemos a hacer lo mismo simplemente este este valor apuntador de tipo void que me regresa pop lo convierto a flotante para poder acceder a su valor y vamos a mostrar el valor que tiene digo el tamaño que tiene que tiene la pila actualmente conforme se van sacando los valores entonces compilamos aquí me ah si 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 esto debe ser flotante ahí está entonces lo corremos y aquí me aparecen los datos que tiene la pila 1.4 1.3 1.2 y así entonces esta es la manera una de las maneras que existen porque hay muchas de programar pilas utilizando memoria dinámica aquí tenemos una memoria digo una digo la estructura perdón que nos permite almacenar el inicio de una pila ver cuántos elementos tiene y bueno pues ya otro tema como compilar aquí archivos múltiples bueno esta es una manera hay otras espero verlas pronto y bueno por lo pronto eso es todo espero que este programa te sirva de algo que haya sido claro y hasta la próxima me